de la ciudad de San Juan, en el marco de toda esta pandemia universal que es el coronavirus, obviamente, y después de haber analizado y comentado todo lo que ha pasado en la provincia de San Juan, en el país, todos los datos que tenemos todavía para informarle en la República Argentina. Vamos a tomar contacto con un amigo, Gastón Gitt, el sanjuanino que está en estos momentos en la ciudad de Benidorm, en España. Vamos a hablar con él. Gastón, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches para nosotros. Ustedes están en la madrugada. Sí, buenas madrugadas. ¿Todo bien, Gastón? ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena que seguramente no va a ser muy fácil para vos ni para cualquiera, no? Mirá, decirte es complicado describirlo. Es una ciudad tan costera que se supone que nunca duerme, no oír el ruido ni siquiera de ningún coche. Sentís, para que te hagas una idea, sentís los ruidos del viento y los ruidos de los pájaros como nunca, cuando nunca sentís. Hay ruidos que nunca sabía que iba a sentir. Esto es desolador. Las calles, no hay nada. Yo vivo en una ciudad costera, puntera. Las playas desiertas, los hoteles cerrados. No se mueve nada. Acá está todo cerrado. Estamos todos confinados. Bueno, seguramente este panorama desolador que estás contando se ve en el comercio. ¿Qué es lo que sentís ahí? Seguramente los comerciantes están sufriendo el impacto. Pese a que la gente pone una cuestión médica, ¿no? Tiene que quedarse en casa sí o sí, no le queda otra. No, acá en ese sentido, el confinamiento se cumple a rajatabla. Aquí la gente suele prestar, como es mucha atención a lo que es parte de la ley, aparte de lo que es, estamos en estado de alerta. Entonces eso quiere decir que salieron los militares, está la policía, toda, todo tipo de guardia civil, están las mismas ambulancias, está todo el mundo ayudando y vigilando de que nadie se salte del confinamiento. Bueno, decirte que acá son multas, multas que van a rajatabla, aquí lo cumple todo el mundo. Son multas que van de 300 euros a 6.000 euros si te saltás el confinamiento acá, acá en España. Bueno. Gastón, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces en Benidorm? Yo tengo una empresa que organizo viajes para jubilados. Trabajamos en invierno con jubilados y en el verano trabajamos con gente extranjera, con ingleses y portugueses y con gente española también. Bien. Bien. ¿Y no te ha tocado tener ningún contingente fuera de España que lo haya agarrado la cuarentena? O afortunadamente tenés toda la gente en el lugar de origen? Sí, sí, no, no, no. Acá, en el momento que se empezó a hablar del coronavirus, lo primero que cortaron fueron las excursiones de esta gente mayor de los jubilados. Acá se llama incerso, entra por el Estado, les pagan a la gente mayor para que venga a diferentes sitios. Entre ellos sitios, el más solicitado es Benidorm, donde yo estoy, y es lo primero que se cortaron. Los viajes para jubilados porque es persona de más riesgo que había. Contame cómo es la cuarentena, cómo se vive. Bueno, ya me dijiste que la gente la cumple a rajatabla, pero pueden salir, creo que, fuera del domicilio solamente a 200 metros, tengo entendido que es así. Sí, acá te dejan, como norma pusieron 50, primero pusieron 100 metros, por ejemplo, para pasear a tu mascota, y ahora pusieron 50 metros. Más o menos entre 100 y 50 metros puedes salir a pasear con tu mascota, o cada uno, individualmente, puede salir al supermercado, a la farmacia o al hospital. Son los únicos lados donde te dejan ir. ¿Y para hacer las compras? Aparte no hay nada abierto. Claro. ¿Y para hacer las compras? Supermercado, farmacia y hospital. Claro. ¿Y para hacer las compras familiares o los insumos que te hacen falta, como para la alimentación, por ejemplo? Sí, uno va al supermercado, tenés que guardar la cola, te exigen, aparte de que el supermercado te brinda los guantes y te brinda el gel de alcohol que dan, vos tenés que guardar la distancia pertinente, tenés que esperar, según el supermercado que vaya, si es más grande o más pequeño, si hace más larga la cola. Pero en general tratando de respetar todo y tener paciencia, porque está todo un mundo al fin y al cabo en la misma, entonces uno ya se lo toma con resignación. Va a comprar una vez por semana. Está bien. No podés ir a comprar, por ejemplo, menos de 30 euros. Bien. A ver, el panorama que tenemos nosotros acá, que vemos a través de los medios de comunicación es realmente desolador, es muy grave lo que está pasando en España, cómo lo viven ustedes, qué les cuentan los medios de comunicación a ustedes, cuál es la real situación de España. Mira, la real situación es que, decirte la verdad, aquí se empezó tarde, aquí se reaccionó tarde a esto. Porque en China ya se preveía y ya se habían avisado que iba a venir. El gobierno no estuvo preparado para esto. Se enteraron y les vino y les chocó el tren de frente y cuando se enteraron ya había chocado y había descarrilado. Empezaron tarde a comprar el material para la gente, los EPIs, que son el material personal, individual de cada uno, mascarilla, guantes, no tenían suficientes los sanitarios. Hay muchísimos sanitarios contagiados, son 25.000 los que hay contagiados sanitarios, te estoy hablando. Estamos hablando de 160.000 contagios entre todos. Es una barbaridad. Estamos hablando, para que te hagas una idea, hemos pasado de 700 muertos a una buena noticia, 500 muertos. Sí. Es una barbaridad de gente por día. Sí, sí, sí. Es muchísima gente. Sí, eso es lo que estábamos comentando al comienzo del programa, que es realmente una buena noticia para España tener 400-500 muertos después de haber tenido casi mil por día, lamentablemente. Sí. Eso es. Acá, por lo que yo veo por las noticias, los familiares míos, Argentina la agarró a tiempo. Tendrán contagios, porque es algo evidente. Aparte, la manera de contagiar que tiene la enfermedad es abismal. El problema que es la enfermedad que contagia muy rápido y es muy amplio. Sí. Ese es el grave problema. Y ustedes van a tener más contagios seguramente, pero no van a llegar a lo que se llegó acá. Gastón. Acá, para que te hagas una idea, empezaron con dos bombas biológicas terribles. El 8 de marzo, las manifestaciones que hubieron por el tema de la mujer, que hubo acá, y hubo también unos mítines de un partido político, y luego el partido del Valencia-Atalanta, que viajó gente de Valencia a Milán, y cuando vino, venían contagiados. Sí, sí, sí. Lo más chistoso es que no le hicieron pruebas cuando vinieron acá a Valencia. Sí, sí, sí. Cuando llegaron. Y la misma gente mandó cartas a Sanidad diciendo que se encontraban con los efectos, ¿no? Que tenían fiebre, que tal, y resulta que estaban contagiados. ¿Vos tenés amigos cercanos afectados por coronavirus o fallecidos cercanos, conocidos? No, pero te cuento que yo tengo mi sobrino que es sanitario. Mi sobrino tiene 21 años, es un pibe. Pero te digo que de la manera que lo vi, con las ganas que tiene él de trabajar, de salir adelante, que le gusta el trabajo, el segundo día que vino a su casa, fue devastador. Fue devastador lo que vio. Como él decía, es peor que la guerra. No sabe cómo es la guerra, pero eso me imagino será peor. No tenían suficientes restos para ellos de nada, mascarillas lo que pusieron, lo que podían, la gente en los pasillos tirada, gente desvaneciéndose por todos lados, una cantidad de muertos terrible. Creo que la primera, fueron cuatro o cinco muertos la primera noche. Y ya me podría hacer una idea de lo que era. Yo no tengo, en mi familia no tenemos ningún contagio así, ni amigos tampoco cerca, pero sí te puedo hablar por el tema de mi sobrino que es sanitario y él nos cuenta las cosas que se viven. La verdad que tiene mucho valor. Mucho valor esa gente. ¿Cuál es la verdad de la situación en cuanto a los que están trabajando en el frente de batalla, los médicos? ¿Tenemos una versión de que la gente sale a los balcones a aplaudir a los médicos, al equipo de salud? Sí, todos los días a las ocho de la tarde. Bien. Y por otro lado, también nos llegan informaciones de España como que en algunos edificios ponen, si es personal de salud, váyase, va a contagiar a todos. ¿Cuál es la verdad? No, mirá, eso no pasó acá. Yo lo escuché de Buenos Aires. Bien. En Buenos Aires sí que había gente que estaba reticente a muchos médicos en los edificios, en las comunidades que vivían. Pero sinceramente, con la mano del corazón, te tengo que decir que es gente muy ignorante. Porque a esa gente hay que hacer un monumento. Y no te van a ir a contagiar porque están preparados para eso. En España no. Si se contagian no, ¿qué van a traer el contagio justamente a la residencia? Claro, claro, claro. En España no. En España es todo lo contrario. O sea, respeto y reconocimiento. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y más cómo están trabajando estas gentes, que hay gente que se tenía que llevarse los guantes de casa, hacerse batas con bolsas de basura. Claro, claro. Son héroes. Se están tratando con la muerte. Claro. Todos los días. Todos los días. Gastón, contame más de vos. ¿Sos sanjuanino particularmente? ¿Cuánto hace que estás en España? Son mis papás, son sanjuaninos. Mi papá y mi mamá. Yo nací en Buenos Aires. Llevamos del septiembre del 90 acá en España. Yo tengo mi mamá, mi papá y mi hermano están acá, viviendo conmigo. Bien. Bien, la verdad es que la otra gente nos trató muy bien. Muchos argentinos hay acá en esta zona, sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana. En Benidorm muchos argentinos también. Hay muchos sanjuaninos también por acá. Y bien, la verdad es que la gente nos trató muy bien. Una ciudad muy próspera. Mucho trabajo. Mucho trabajo, claro, evidentemente, cuando hay trabajo. Ahora pues se cortó todo. Esto nos va a matar a todos, de todas formas. Sí, sí. Ustedes se van a ir dando cuenta con el correr del tiempo, pero económicamente esto nos va a hacer un daño terrible a todos los países. Está bien, está bien. ¿Hay ayuda del gobierno para aquellas personas que no tienen, a ver, ningún tipo de sueldo, ninguna ayuda social? Acá, para que te hagas una idea, bueno, primero el que está trabajando, acá lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con los empresarios e hicieron un ERTE. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. ¿Por qué te digo temporal que es importante? Porque llega en un acuerdo de que durante, ponele, que en la empresa tuya son tres meses, hacen este expediente regulador. Pero es temporal. Durante esos tres meses el 70% te lo paga el gobierno. El empresario no lo paga, se supone, para robarse esa plata y poder ir pagando las cuentas que tenga. Y es obligación del empresario que después de que termine tal fecha que te firme, dos o tres meses, te vuelva otra vez a incorporar. La gente que no tenga eso, tiene un subsidio de unos 425 euros que le da el gobierno para ayudarlo. No es mucho, pero se colabora. Me refiero a lo que es el nivel de vida de acá, ¿no? 425 euros en Argentina es mucha plata, pero acá estamos hablando de otro nivel. ¿De estos años que llevas en España has venido varias veces a la Argentina o cuántas veces has venido particularmente? Fui dos veces. ¿Dos veces? Dos veces a Argentina. Bien. Y fui por San Juan también y vi que la ciudad ha prosperado bastante. Bien. Se tiene un buen concepto en general de la Argentina, aquí en España, del San Juanino también. Aparte me doy cuenta que han crecido también en San Juan, ¿no? Simplemente por el mero hecho de todo, todo como se llama, el espectáculo que lleva, conlleva mucha plata. No cualquiera puede llevar a jugar a River, a Boca, a la selección argentina. Tienen también los etos, ¿cómo se llama? El circuito para los autos. Sí. La vuelta ciclística de San Juan. La vuelta ciclística también, de la provincia de San Juan. También, también. Claro. También, también, también. También. O sea que están bastante bien parados. Ustedes en Argentina y en general Argentina. Hay un buen concepto ahora. Bueno. También, un buen concepto también del presidente, de este nuevo que hay. Creo que ha tenido bastante valor en hacer lo que hizo, ¿no? Cualquiera hace eso también teniendo en cuenta que la gran mayoría se gana el mango día a día en Argentina. Seguro. O sea que. Seguro. La verdad que me da mucha satisfacción escucharte decir eso particularmente porque uno tiene la idea de que el argentino en Europa y en España particularmente es considerado como el canchero, el vivo, el que se quiere pasar de todo. Y escuchándote a vos, bueno, nos da tranquilidad. Mirá, te digo que eso pasó una época. Una época al principio vino mucha gente que macaneó, se mandaron sus macanas. Cagó a bastante gente acá con ese verso, con ese canchereada. Pero nos ha venido mucha gente trabajadora. Mucha gente también vino del interior. De San Juan, de Mendoza, de Córdoba, de San Luis, de La Rioja. En general, te digo. Y se ha adaptado bastante bien. Tiene buena consideración a todos. Siempre consideran que el argentino es muy capaz. Aparte de trabajador, muy capaz es. Entonces se adapta a todo y es competitivo. Por eso siempre uno quiere el argentino, siempre encontrás en alguna empresa algún argentino. Siempre, no falla. Siempre hay uno. Mirá que bien. ¿Y Benidorm tiene colectividad de argentinos que se reúnen periódicamente? ¿O vos los encontrarás? Mucho. Acá hay una asociación, acá en Altea. Altea es un pueblo que queda unos 5 kilómetros de acá, para que te hagas una idea. También es muy costero. Una onda para que te hagas idea como Ibiza. Con sus casitas blancas, con todo eso. Pero bueno, ahí hay mucha gente, en general se conecta entre Alicante y Altea, de argentinos. Hay muchos acá argentinos. Se dedican a la construcción, otros que tienen kioscos, panaderías argentinas. En general, aparte un lugar de costa, atrae mucho eso. Aparte la multicultura que hay acá es muy grande. Acá convivimos sudamericanos, gente asiática, chinos, pakistaníes, afganos, holandeses, noruegos. Hay una gran multicultura que, como es, nos llevamos bastante bien entre todos. No hay ningún problema en ese sentido. Como a lo mejor se podía imaginar, ¿no? Pero sí, entre los argentinos nos juntamos, hacemos asado, nos juntamos en las fechas patria, nos juntamos para ver partidos de fútbol. Pero hay una buena sintonía, sí. Bueno, Gastón, nos dio mucho gusto hablar con vos. Realmente nos agrada mucho que estés bien, que te encuentres bien vos con tu familia. Y esperamos encontrarte en otra oportunidad. Y bueno, cuando vengas a la provincia de San Juan, visitanos. Así charlamos en vivo acá en el piso del canal. Te mando un abrazo a la distancia. Y espero que te encuentres muy bien, realmente. Muchas gracias por la llamada. Espero que estén bien. Recuerden, no se lo tomen a chiste, que esto es muy serio. No salgan de casa. Traten de hacer caso a todos los que les dicen. Usen la mascarilla. Mascarilla me refiero a que tape nariz, que tape la boca y sobre todo los ojos. Que muy poca gente habla de eso. Cuídense en las distancias. Y sobre todo hagan caso a los que les dicen. No se lo tomen a chiste, que es una cosa muy seria. Un abrazo, Gastón. Gracias. Un saludo a la distancia. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un argentino que vive en Benidorm, en España. Una de las localidades españolas más turísticas, ya lo dijo Gastón. Recibe turistas de todas las provincias argentinas. Es una zona como, para que ustedes se den una idea, como Mar del Plata, Villa Gesell, Montehermoso. Zona turística por excelencia, playas, la parte costera de España. Así que nos dio mucho gusto hablar con este argentino que hace 20 años está radicado.